Hola amigos, te lo cuento ya, tenemos este actorazo que les cuento que está mejor en persona, un repapacito. Él está nominado por la Reina del Flow a Mejor Actor Antagónico. ¿Cómo ha sido recibimiento de esa súper buena noticia? Bueno, la Reina del Flow es una producción muy importante que tenemos muchas nominaciones, dentro de ellas está la mía como Mejor Actor Antagónico, lo que quiere decir Mejor Malo. Muy contento, muy honrado porque es un premio y quiere decir que estamos haciendo las cosas bien porque la gente lo reconoce. ¿Ahora qué cosas buenas vienen para ti? Vienen muchas, hay series ya andando, la segunda parte de la Reina del Flow, pero no sabes, es muy incierto todavía. Producciones que ya hemos hecho y hemos grabado para Colombia. ¿No nos puedes dar un anticipo? Bueno, viene una serie muy importante que se llama María Magdalena, que es la vida de María Magdalena, y yo interpreto a Poncio Pilatos, no sabemos cuándo sale el aire, pero pronto saldrá. Pero Poncio Pilatos va a ser bueno. Poncio Pilatos, Poncio Pilatos. Un poquito de mal, un poquito de bueno. Sí, ambas, 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 claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, un placer estar aquí. Vale, corazón.